Básicamente no es un spoiler, porque yo tampoco sé lo que iba a pasar. Porque no dan indicios para eso. La tururú. ¿Te cae bien la tururú, Luis Jaron? Sí, me cae bien, es medio tontita, pero... Me cae mejor la Majo. Esa es mi wifeuela. Pero dicen que no se baña. Puede ser, poquito. Puede ser. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa eso? Me da risa porque en una parte tenía la media ojera, así, se mira al espejo y dice ¡Ah, no! Hablé con ellos así, así, sale corriendo. ¿Y por qué tenía ojera la tururú, si ella es perfecta? No, la Majo. Ah, la Majo, ya. Sí, pues no se cuida mucho. No, ella no es tontita, pero no se cuida. No, ella no es tontita, pero no es tontita. Muy inteligente. Es genio. Pero no lo sabe todavía. Ahí estaba jugando contra una Menat. El tontito lo único que hacía era saltar. Saltaba, 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 saltaba. Saltaba y saltaba. Saltaba. Creía que estaba jugando Crosstack. Salta, salta, salta. Oye, todo esto es el Guts. ¿No han visto? Parece que volvió a la Uy y comió caca. ¿De veras? Yo tuve clase hoy en día y estuvo relajado. Y me fue bien en una presentación y fui a comer un sándwich. No, esa es la de otra persona. Oye, ese sándwich, joder. Ese sándwich, parece que estuve. ¿Qué haces? De hecho, después no comí nada más. Hasta como a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. No me dio hambre en ningún momento. A mí cuando me pasan ese tipo de cosas me da sueño. Ah, sí. Como que tu cuerpo, todo tu cuerpo trabaja así para procesar toda la caca que le tiras. Sí. Me pago así, me voy a acostar. ¡Tum! Sí. Me acuerdo que una vez había un asado en mi casa. Y comí mucha carne. Porque por lo general yo no como carne. Ya. La evito por un tema de que tengo problemas con la lactose y todas esas cosas duras. Ah, sí. Como más pollo. Dale. Y carne. Pero a mí, en realidad me da lo mismo. Pero la evito porque me trae después dando como medio, como te estaba diciendo. Quiero como con sueño. Pesado con sueño. Y ese día había comido mucha carne. Y después terminé así como... Como ya ha sido adolorido de tanto comer. Dolor por comer demasiado. Y después como que llegué a mi pieza, me quité encima la cama y me quedé dormido. Y desperté como a las doce de la noche. Ah. No, pero me quedo. Pensando en un sándwich. Soñando con un sándwich. Joder. Como a las doce de la noche. Y tenía hambre. Y tenía hambre. Bueno, pero a esa hora ya era normal que sintieras hambre. ¿Qué estoy haciendo? Entonces te doy algo malo. ¿Con qué es la carta? Claro, quizás no ves nada, pero en realidad lo bloqueaste. ¿Puedo ser o no? La bloqueé, pues. ¿Pero qué puede hacer el solcante no? No, cada uno. Apreta la L sobre tu carta. Ah, ya. Ahí estamos, tenés que bloquear tus cartas. De hecho, le puedo tomar mi ropa de cartas. No, porque tenés que bloquearla. Tenés que apretar la L de nuevo. Ah, ya. Pues bueno, borrar mi hora de arte, bueno. Eh, anda al borrar líneas. Borre todos. Ya. Entonces ahora sí podemos jugar uno. Claro. Primero, ojo que... No, espérate. No la saquen. Métalas de nuevo. Devuélvanla. Hay que revolverla. Ya, revolvamos. Ya. Nekro, tramposo, Nekro. Hay que revolverla primero. ¿Qué están haciendo? Revolviendo las cartas, güey. Ahora sí, tienes que sacar. Es que vamos a poner en la tablet, vamos a poner por 90 juegos. Siete. Ya. ¿Y mi stream de eso? Ya. Oye, ¿por qué me descarta a mí? Oye, ¿por qué? Porque el dealer, güey. Oye, ¿me diste el 6? No me prende a contar. Nomás. Nomás. Sí, pero debería bloquearse como para ti, nomás. No para... O sea, bloquearlo para el resto, no para... Pero bueno. Ya... ¿Cómo vamos? ¿De izquierda a derecha? ¿De derecha a izquierda? Eh, no sé. Tiremos un dado, güey. A ver. Tiremos un dado. Sácate un dado. Sácate un dado. Sácate un dado. Sácate un dado. Tiremos 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 un dado. No, tontito. Si apretes el botón derecho. Con el clic. Con el clic. Botón derecho y ponés Rolly al tiro. Ya volví. No, es más divertido así, güey. Negro Bart. Negro Bart. ¿Qué le funciona? ¿Qué le funciona? Por el desacet, por el desacet, por el desacet. Oye, Neis. Ah. ¿Ya funcionó? Sí, estamos jugando ¿Vos de esa wea? Déjala ahí wea Se va a poner la mesa tu chido ¿Vas a seguir viendo a Q? No sé jugar uno Puede ser Sí, yo creo que le voy a ver uno más Sí, lo que es un 9 Sí, es un 9 ¿Qué color? Azul ¿Es para arriba o puede ser que número? ¿Mientras sea el mismo color? Eh... ¿Tiene que ser el mismo color o el mismo número? Sí, pues para cambiar de color Si querís cambiar de wea El color tiene que ser el mismo número Tiene que ser el mismo número Espérate, me toca a mí, me toca a mí Sí, le toca a mí No tengo Banana Me salió recién rojo Eh... ¿Qué es lo que es eso? Eh... Si tenés un más 2 rojo lo podés tirar, si no tenés que sacar 4 No estáis jugando No estáis jugando Ay, no estamos ahí con vueltas Si tengo así como para devolverlo ¿Quieres jugar con las reglas de colegio? Sí, reglas de colegio Sí, reglas de colegio ¿Y ahora viene otro más? ¿Viene el siguiente o juego yo otro? No, ahora le toca el negro Eso te hace perder el turno ¿Qué color elegiste? Rojo Rojo ¿Y qué había debajo de esta carta? Ah, un 0 Tiene que ser 4 O sea, la carta que puse antes, más un 4 Sí, por ejemplo, si tiró un más 4 rojo Entonces, si tú tenés un más 2 O un... O uno de esos que van unas flechas al lado del otro Se la puede regresar si es de color rojo Mmm Lo que el... Oh, no tiene rojito Ahí te No, sacáis una no más negro Ah, sí? Sí, y si no te sale... ¿Qué hago con esta carta? Ya, a mí por fin que la tengo ¿La puedo revolver? Espérate Ya, vuelve, espera Ya, lo ganéis A ver... A ver... Ya, nice, cagaste ¿Qué es lo que eso? Oh, me salto Ah, no, te sal... Ah, ahora te toca, nice Te toca, nice Te toca, nice ¡Oh! Te cagaste, por negro Puta, cae encima de la vez Pero, oye, ¿por qué esto? Toma tu huevo así No, si te salteo Ah, verdad Ah, estoy enredado con quién es quién, güey Como lo puedo con los nombres rebeldes Ya, me salto de nuevo, negro Me cagó ¿Y ahora cambio de color? ¿A cuál? Amarillo 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 Toma, te toca jugar de nuevo Y yo pongo en la carta, ¿no? Uno Oh, puta, me alcancé a hacer uno ¿Y a qué le toca a eso? No sé quién viene después de... A ti A ti ahora ¡Oh! Lo dijo uno, uno, lo dijo uno No, dejen eso No, dejen eso ¡Jajaja! Ah, tengo a tener... ¡Uy! ¡Pero saca esa hueada, cao! ¡Jajaja! Tengo que tener... ¿Qué cartas tengo que tener entonces, güey? Un más dos Un... 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 Esas flechas ¿Lo venía ahora o no? Sí, sí, lo estoy bajando Termino de bajarlo como en 5 minutos Voy a jugarme una peleadita Contra Mementor Un chileno, Steve Fight Mementor Que la embarré Ah, ¿puedes cargar torre con flash? A ver, veamos que tal Me van a reventar en esta parte Oh, me metió en la parte que no debería Ah, me caí Corre Es como 200, 100 monos Me mataron Ah, perdí mucha venda Moriste Te moriste Ya, cancela 1-9-3 Hay que bajar el torren Abrir con Elegir aplicación Cubitor Ser para determinado Yes Permitir acceso Cubitor No, no, no Lo quiero acá Seleccionar carpeta No, no No, no Lo quiero acá Seleccionar carpeta No, no Lo quiero acá No te creo No te creo Porque todo el mundo Está jugando Magic Jugando que cosa jefe Magic Magic de gathering Juega carta Qué bonito Ah, hay una beta Hay como una beta cerrada No hay Ah, es el juego de Steam Arena Arena, sí, sí A ver, ¿dónde lo estás jugando? Igual le voy a dar una mirada Pero creo que es como Más orientado a pago Que da free to play O sea, tipo Hearthstone A ver, ¿qué me estás diciendo? Que parece que es más orientado a pago No tanto free to play Creo que la gran mayoría De los juegos de Magic Se pagan Sí, es que había otro Que era como tipo Hearthstone Que no era de pago O sea, que era más como free to play Ah Ya veo Ah, o sea, que va a ser como Ah, no Como que en caso de ser free to play Va a ser pay to win Puede ser Igual me agrada la idea Aunque A mí siempre me ha faltado La parte de Winland Pucha, no sé dónde morí La antorcha de casa Si en este juego Usó mucho la antorcha Ya Es muy malo Ese es el tema de todos los Ryu O todos los Ken O sea, mucho el chero No me No me resulta interesante Porque si lo comparo Por ejemplo Con esta serie Que hace harta referencia A Utena Yo tengo hartos Buenos recuerdos De Utena Pero cuando Me pasa con Gurren Lagann Así como Oh, como Oh, se parece a Gurren Lagann No es como Oh, qué cool La verdad O sea Si bien la encuentro Una muy buena serie Como que no me llegó Así Algo más Más emocional Más Más Como que me Me sienta Como Oh, qué cool Que estén referenciando Esa serie ¿En qué año se dio Gurren Lagann? 2006 O estoy Estoy No me acuerdo ¿En qué año se salió Gurren Lagann? Aló, 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 aló Hola Hola Si yo tampoco me acuerdo En qué año se salió Gurren Lagann Ya, entonces Ya no importa No me acuerdo Qué estaba viendo En esa época Esa no estaba viendo nada Que tampoco era Ah, yo creo que Tuve que haber estado viendo Fate Fuerte Es que esa fue como La época Así como Donde era Como enfermito ¿De Fate? Ahora estoy como Ahora estoy como Tranquilo Oye, ¿sabes qué? Me acordé En el capítulo De las Kageki La parte de la jirafa Sí Así que Me trajo el recuerdo De algo Que no me acordaba Y el otro Ya me acordé Lo que pasa es que El protagonista de Rosenmaiden Le gustaba hacer muñeca Sí, claro Como bordarla Como que De repente Está como en un mundo Como que de repente De nada Cae como dentro De un espejo Ya Entra como un mundo Muy alista En el país de las maravillas Y de repente aparece un conejo Ya El conejo como que Le abre una puerta Y le dice así como Pasa Cuando pasa Como que queda La caga En el anime Ahí me acordé El conejo creo que Tiene la ima O de la jirafa Sí, pero El tema con la jirafa Es que igual En las dos series Anteriores De Ikujara O sea, bueno Esta no es una serie De Ikujara Pero es de un discípulo De Ikujara Y que el director Participó de hecho En ambas series Las dos anteriores En las dos usaban Los animales Como ese tipo De metáforas Entonces Es como de Esperarla No es tan extraño Interesante Yo creo que Voy a debutar antes Porque Siento que hay cosas Que no estoy entendiendo Y que debería entender Eso es lo que me está Sí, yo Yo guardé un clip Como de cuatro minutos Que les voy a enviar Que explica Un montón de cosas Lo que sí Es que Como lo que me baja Un poco el ánimo Es a lo que Todo le sube el ánimo Así Y que estoy un poco Chato así De niña De la escuela Que ya lo he visto Tantas veces Lo vi en Love Lo vi en Madoka Con Rosen Maiden No tiene nada que ver Porque Rosen Maiden Es un tipo Que el Hikomori No tiene nada que ver Con la escuela De hecho A ver Espera Termino el primer Pero como que me apesta Así como que ya No puedo ver Cosas de niñas En la escuela Porque como que Se le hace genérico A la vista Así Claro Si pues hay que ver Que tanto enfoque Le dan al tema Como Idol Y que tanto enfoque Al tema Como Niña Mágica De hecho Sabes que A mi como que Siento que el anime Quiere mucho Como que quiere hacer Muchas cosas Y espero que le resulte Alguna Porque si no le resulta Ninguna Hacen muy pencas Están muy Yo cacho que la gente Que lo está viendo Y está esperando mucho No va a recibir nada Si Sin duda Es como Una preocupación Así como Que no la caguen Como las caballitos Que Era puro cuento No malo de la iPhone Claro Era un camítono ¿Me lejaron? ¿Mhm? ¿Por qué Dragon Ball Super Extending Topic En Twitter? Porque Mostraron el trailer De la película De Broly Que yo vi el trailer Esperando nada Yo vi el trailer Esperando nada Y la película Y las imágenes Vi que iba a salir Freezer También peleando Contra Broly Es que hay un rumor Que dice que Freezer Manda a Broly Ya Como que lo encuentra Quizás lo encuentra Así como en una ruina Y descubre que es muy poderoso Como que lo sé Como que lo deja Como con un collar Que lo controla Y como que lo manda a la tierra Como a vencer A Cocuya A Vegeta Vale Por lo que estoy viendo Ah Entonces probablemente Se descontrola después Como que se libera De la cuestión Y se va contra todos ¿Cachai? Claro Que en realidad es como Es un retelling De la historia De Broly Porque Ahora que Broly Es canon Pero en todo caso Más allá del tema Canon o no Y todo el fanservice Lo que yo estaba esperando De la película Era que no ignorara Lo que había pasado antes Y como que en el trailer Te lo dicen de una Así como que aparece Goku Y dice Uy El torneo de fuerza Estuvo muy bueno Y como que ya Listo Ya ya sabemos Ya se sabe Que después Ve que terminó De la combo su Vale Porque de repente Las películas Como que ignoran Todo lo que estamos haciendo Claro Y el protagonista dice Como Uy Voy a salir Y se encuentra Con algo Que ya habíamos visto Antes en el anime Y como que Para el protagonista Es nuevo Y yo sé Pero oye Esta cuestión ¿En qué lugar Está puesta? Eso pasaba mucho En Dragon Ball GT Por eso La encuesta Tan mala Dragon Ball GT Joder Pero sé que Es película original Pura original Esta película La vaya a ver Con mi amigo Nomás Mi amigo Como dice Mi amigo Enormi Ahí la vaya a ver Mi amigo Enormi Doblada Uy que hace Bonita experiencia A mí me gusta El doblaje De Dragon Ball Pero Yo ya me Desacostumbre Pero El doblaje Actual De Dragon Ball ¿Cómo está? El mismo Pero Comparado Te estoy hablando Con comparado Con cuando yo Veía Dragon Ball Super Con hace 20 años Vale